La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Venimos, Nicolás, con alegría a cantar con constante protección Venimos a pedirte, Santo Amado, que cuides a los tuyos con amor Servirse con bondad y con ternura, aliente como braza el corazón Queremos repetir tu misma historia, sirviendo en los humildes al Señor Tu provincia te venera agradecida, tu nombre canta y clama con fervor Y va contigo, alegre por el mundo, y anuncia el Evangelio del Señor Venimos, Nicolás, con alegría a cantar con constante protección Venimos a pedirte, Santo Amado, que cuides a los tuyos con amor Servirse con bondad y con ternura, aliente como braza el corazón Queremos repetir tu misma historia, sirviendo en los humildes al Señor Amén 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 Amén. 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 Amén.